Doctor, por favor, nos podría comentar qué le parece este foro de biocombustibles. El sector empresarial también va a apostar, tal vez, a apoyar este gran proyecto. Muy buenos días. Efectivamente, es una iniciativa muy importante y, bueno, necesaria y oportuna en momentos en que el país necesita trabajar en la sustitución de las importaciones de combustibles fósiles y desarrollar inversiones que dinamicen la economía, generen empleo, ahorren divisas y de esa manera podamos nosotros continuar nuestro proceso de crecimiento sin tener mayores efectos sobre las divisas, sobre las reservas internacionales, que más bien deberían, además, de ahorrarse, potenciarse desde el punto de vista de potenciar las exportaciones, de generar esquemas de incentivos, etcétera, para poder, pues, captar más divisas tan necesarias para el desarrollo del país. Con la creación de una planta, ¿se podría generar más fuentes de empleos? ¿Se va a reactivar la economía? ¿Cómo lo ve la situación? Claro, la planta en la parte industrial va a generar muchos empleos en la parte de recolección de las distintas materias primas que se van a utilizar. Igualmente, son miles de empleos, empleos rurales, donde se necesita precisamente apoyar el empleo, empleo, ¿no? En esas zonas que son bastante deprimidas en el campo, pues, los ingresos de la gente son más bajos y hay que darles impulso, hay que apoyar para que se genere más empleo. Doctor, ¿cómo lo ve la economía de Bolivia? ¿A comparación del año pasado se ha recuperado? ¿Para lo paulatinamente se está recuperando o cómo lo ve? Claro, comparado con el año 2020, que fue el año de la pandemia, definitivamente hay un crecimiento, pero necesitamos impulsar más ese proceso de crecimiento, de reactivación económica, porque todavía son miles y miles, cientos de miles de empleos que se necesitan generar para devolverle sus empleos a la gente que lo perdió en estos últimos dos años de crisis económica.